Noticentro 1, CMI. Por medio de su abogado, el exdirector de gestión del riesgo, Olmedo López, pidió al término de la audiencia protección ante presuntas amenazas de muerte en su contra. José Moreno, abogado de Olmedo López, aseguró a la salida de la audiencia de diputación de cargos de su cliente que López ha aportado pruebas suficientes de estos documentos y grabaciones a la Fiscalía que hoy dejan al descubierto uno de los más grandes casos de corrupción en el país. Que observamos en la audiencia de formulación de diputación es que el señor Olmedo López ha colaborado, le ha puesto la cara al país, le ha puesto la cara a la justicia, ha aportado pruebas y lo seguirá haciendo. Pidió protección especial para el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Lo único que solicita esta defensa es seguridad, es protección al señor Olmedo López, para que él pueda continuar diciendo la verdad. No se comprometió con decir quiénes están detrás de estas. Es un tema que lo conoce ya la Fiscalía y que por seguridad es mejor manejarlo con estricta reserva para que la Fiscalía actúe en protección al señor Olmedo López. Olmedo López en medio de la audiencia contaba con un gran esquema de seguridad. Lo sacaron del complejo judicial de Paloquemao por un sótano. Noticentro 1, CMI. La reforma a la salud será el primer proyecto de ley que erradique el gobierno en esta legislatura, así lo anunció hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El primer proyecto de reforma que quiere erradicar el gobierno del Congreso de la República es el de la salud, que comenzará con audiencias públicas, dijo hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien anunció también que ya no presentarán la ley estatutaria de educación. Lo que sí ha dicho el ministro de Educación es que se va a presentar una reforma muy puntual, una ley de dos artículos o tres artículos que tiene que ver con unas modificaciones a la ley 30, a la ley de educación superior, para garantizar y mejorar la financiación de las universidades públicas del país. Y el ministro le salió al paso a congresistas del Pacto Histórico que insisten en tramitar un acto legislativo para revivir la reelección en Colombia. Ni reelección presidencial, ni revisión de los periodos presidenciales en Colombia. Yo creo que hoy en día en Colombia tenemos que dar tranquilidad y certeza de actuar todo dentro del marco institucional y dar garantías a todos los sectores del país. En reunión con el presidente de la Cámara, en el Ministerio del Interior, fueron acordados los términos para tramitar la agenda legislativa. Noticentro 1, CMI. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció medidas en el departamento del Cauca y en el Pacífico por la concentración del conflicto en esas zonas. ¿A quién están atacando? ¿Cuál es su lucha? ¿O cuál es su negocio? Ante la concentración del conflicto en Cauca y el Pacífico, el ICBF anunció medidas con un equipo de respuesta inmediata. Nosotros podemos reubicar a los niños, sacar familias y acompañar este proceso. Ese es el rol que tenemos también en términos de los equipos de respuesta inmediata. Es nuestra prioridad, pero sobre todo estamos haciendo campañas, haciendo un llamado a la ciudadanía por los temas de paz. Van a ver en todas nuestras sedes del Cauca y del Pacífico Nariñense las banderas blancas. La directora solicitó estar en las mesas de diálogo con grupos armados. No es solamente a invitarnos, como ICBF, sino a reconocer que entre 15 y 18 años, por más que haya otro tipo de escenarios normativos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cualquier niño menor de 18 años es una víctima de retención ilegal y de reclutamiento forzado. ¿Es importante que el ICBF esté en ese mes? Claro que sí, es muy importante. En este momento el programa de desvinculación ya cuenta con 233 adolescentes que han sido desvinculados, que están reparando todos sus, restituyendo sus derechos. Hay que recordarle a los actores armados que ellos son víctimas. Noticentro 1, CMI. Las extorsiones de las disidencias a comerciantes en el Meta también están ocurriendo en el departamento del Guaviare. Hoy las amenazas de las disidencias del ASFAR, bloque comandante Jorge Suárez Briseño, se trasladaron al departamento del Guaviare. Esta vez los amenazados fueron los comerciantes del municipio de San José del Guaviare, quienes fueron obligados a cerrar sus negocios y asistir a una reunión con los subversivos. Tenemos una afectación de más de 44 mil familias en la ciudad capital de San José del Guaviare, unas 23 mil en zona rural que se ven afectadas por esta situación y tenemos que ser enfáticos en la pérdida de más de 10 mil millones de pesos de esa actividad comercial libre como la venimos desarrollando. Asimismo en esta ocasión el municipio de Fuente de Oro de Meta se convirtió en el octavo en ser requerido por los disidentes que se identifican bajo el mando de alias Calarca. La invitación es que trabajemos por nuestro país y hagamos patria todos los días para el bienestar de nuestra comunidad. La preocupación para los moradores de esas poblaciones es que hasta el momento no se nota la ayuda del gobierno nacional para solucionar esta situación. Noticentro 1, CMI. La Superintendencia de Servicios Públicos pidió a la empresa Aire suspender los cortes de energía que han desatado protestas en municipios de la Costa Caribe. La entidad advirtió que la suspensión del servicio por no pago está afectando a hospitales y colegios. El Superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga le hizo la siguiente advertencia a la empresa Aire, a la que investiga por los cortes de luz en la Costa Caribe. Tomar las medidas que toque que tomar, así sean duras, pero que estamos revisando la normatividad, las quejas, los comportamientos de Aire para tomar algunas decisiones. Y aunque la empresa Aire alega que los cortes parciales en el suministro de energía en municipios de la Costa Caribe obedecen al no pago del servicio, el Superintendente afirma que esto no está permitido. Es ilegal, nosotros estamos analizando todo eso para tomar decisiones, porque los acuerdos a que se llegaron es una suspensión de los cortes mientras se llega a algún acuerdo con las comunidades para tratar de mejorar el recaudo. Y Aire está cortándole, haciendo cortes de servicio que en mi concepto, en concepto de la Superintendencia, está violando la Constitución. El Superintendente también manifestó su preocupación porque los cortes se están afectando a hospitales y colegios. Ese corte también está afectando a personas que no hacen parte de esa comunidad. Está afectando a personas de protección especial, de enfermos, de hospitales. El director de la Unidad de Planeación Minero Energética, Adrián Correa, anunció un plan de intervención para acelerar la construcción de nuevas líneas de transmisión eléctrica. El plan de modernización busca agilizar los proyectos de líneas de transmisión de energía, sobre todo en regiones del país donde se ha declarado estado de emergencia por deficiencias en el sector eléctrico. Se priorizarán los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba y Sucre en la Costa Caribe, además de Chocó y Santander. Estamos ya lanzando un plan ambicioso, uno de los planes más ambiciosos, tal vez el plan más ambicioso en estos 30 años de historia del sector eléctrico para actualizar y modernizar ese sistema de transmisión. Se utilizará el mecanismo Fast Track para la adjudicación de nuevos contratos para obras de transmisión. Tenemos muchas dimensiones de esa misión que llamamos misión-transmisión, en donde unas obras son urgentes de problemas que ya vienen sufriendo algunas regiones desde hace ya bastantes años, porque hay unos problemas que vienen de manera estructural heredados en el sistema de transmisión. La unidad seguirá fortaleciendo el sector energético del país. Noticentro 1, CMI. El candidato republicano Donald Trump acusó al Partido Demócrata de haber dado un golpe de Estado contra Joe Biden y se refirió a la precandidata Kamala Harris como no muy inteligente. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump acusó al Partido Demócrata de haber dado un golpe de Estado contra el actual mandatario Joe Biden, quien renunció a presentarse a la reelección por las presiones internas de su propio partido. Trump arremetió también contra la precandidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de quien dijo que es una izquierdista radical no muy inteligente. Mientras que Harris dijo que estaba lista para debatir con el candidato presidencial republicano. Ahora bien, la vicepresidenta de Estados Unidos ya supera por poco margen a su rival republicano Donald Trump en una encuesta presidencial realizada por Reuters, donde Harris marca un 44% y le saca una ventaja de dos puntos a Trump, quien tiene el 42%. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos superó las expectativas de crecimiento en el segundo trimestre del año. El Departamento de Comercio del país anunció que la economía creció en 2,8% luego del 1,4% del trimestre anterior y a pesar de que analistas proyectaban un 1,9%. también puede darles una a partir de alguna cosa que me mandó. Desde antes del45 que más recibió nuestroboards, lo que se Mel? ¿Qué opinan de Mindforschung se realiza mucho? Entonces ahí están 해�穩ombat. De granavimento y todas las actividades de Reuters